Feliz encuentro, brujas y brujos, tejando sombreros, tejando las escobas, porque empieza la quelar. Feliz encuentro, brujas y brujas. Bueno, ya estamos de vuelta, ya sabéis que en noviembre me lo he tomado de descanso y es que en el ciclo del año, en la rueda del año, el periodo que va comprendido entre Sowain y Yul, que es en el que nos encontramos, suele ser un momento de cambio, de autoanálisis, de sombra y de... Necesitamos parar, tener un poco de introspección y ver qué cosas no funcionan, qué cosas queremos cambiar y cómo podemos hacer para sentirnos mejor. Entonces, después de todo el trabajo que llevaba un año entero sin parar, porque la cuenta de Instagram la vi el 28 de octubre, fue su cumple, y todo lo que ha venido después ha sido un año de locura y bueno, pues descansar no ha venido nada mal. Pero ya estamos de vuelta, así que, como veis en el título del vídeo, hoy os quiero hablar de la limpieza de espacios, porque me preguntáis muchísimo por ello, y es verdad que hay un montón de formas de hacerlo. Entonces, yo os quiero compartir mi visión y os voy a dividir el vídeo como en tres trozos. La primera parte va a ser un poco explicativa, para que sepáis de qué va, el por qué se hacen y cuándo se hacen, y la segunda parte es a modo práctica. Os voy a enseñar un ejemplo de cómo se podría hacer una limpieza de espacios y os voy a dar una receta que uso yo para hacer esto. Así que no me enrollo más y empezamos. Cuando nos ponemos a buscar rituales o diferentes prácticas para la limpieza y la protección de los espacios, vemos que hay muchísima cantidad de información y vemos que hay muchos rituales y muchas plantas que vienen incluso de épocas muy antiguas y de diferentes culturas. Y esto es porque es algo que siempre ha preocupado al ser humano, el limpiar el espacio, el estar protegido, y dónde más protegido vas a estar que en tu casa. Entonces cada cultura ha desarrollado sus rituales, ha desarrollado sus amuletos, y es algo muy interesante de ver porque hay un montón de formas de hacerlo. Así que yo os voy a explicar un poco por qué se hace esto. Muchas plantas tienen una asociación de limpieza y es porque en su versión médica, en su versión medicinal, cumplen esta función en el cuerpo humano. Son antisépticas, o son antibíricas, o antibacterianas, y se extrapola un poco lo que hacen en el cuerpo, pues es lo que pueden hacer en el espacio. Esto es un poco la ley de cómo es arriba es abajo, o cómo es dentro es fuera, pues funciona algo así. Por eso hay muchísimas plantas que se consideran protectoras y que se consideran limpiadoras de espacios. La importancia de limpiar los espacios es porque nuestro vínculo con el espacio es muy determinante a la hora de cómo estamos nosotros y de cómo nos afectan las cosas. Esto os pasa a muchos de vosotros y a mí, por ejemplo, me pasaba. Cuando tenía que estudiar para un examen, si todo mi escritorio estaba desordenado, no era capaz de concentrarme del mismo modo que si tenía la habitación limpia y recogida. Pues esto es un poco así. Además, en todos los campos de la vida, si mi hogar no está limpio o no está en armonía, para mí va a ser mucho más difícil estar en armonía conmigo misma. Por eso la limpieza de los espacios es algo tan importante para avanzar tanto en la vida personal como en la vida mágica. Otra pregunta que siempre me salís a hacer es ¿por qué hay que limpiar los espacios o qué es lo que ensucia los espacios? Y muchas veces tenemos la duda de que sea por un trabajo de magia negra, porque alguien nos ha hecho un maleficio o cosas así. Y esto no suele ser lo habitual. Normalmente en nuestros hogares o en los sitios donde pasamos mucho tiempo es donde más energía gastamos. Ya sabéis que todo es energía, todas las palabras, pensamientos, acciones se convierten en energía y esta energía obviamente muchas veces se puede quedar estancada. Si son energías de alta vibración positivas, no hay problema porque están ahí y nos vamos a nutrir de ellas. Por si alguien se pierde y esto no lo ha entendido todavía muy bien o es un poco más nuevo, normalmente se hablan de energías de alta vibración y de baja vibración. Las energías positivas o de alta vibración normalmente las asociamos al amor, a la luz, a las cosas positivas o que nos hacen sentir bien. Y las energías de baja vibración o negativas las asociamos al miedo, al odio, al dolor, cosas que no nos gustan. ¿Qué pasa? Creo que son las dos necesarias para que haya un equilibrio. Y esto, insisto, es mi forma de pensar, pero os lo comparto por si a alguien le pasa lo mismo. Las dos tienen que existir porque sin una no hay la otra. Y que sean positivas no quiere decir que sean buenas y las negativas malas. Creo que las dos son neutras y tienen que estar en diferentes momentos de nuestra vida. Os voy a poner un ejemplo para que veáis un poco cómo lo veo yo. Cuando estamos estudiando, cuando somos pequeños, tenemos diferentes asignaturas. Algunas se nos dan muy bien porque nos gustan y lo entendemos muy rápido. Pero hay otras que no se nos da tan bien y no nos gusta tanto estudiarlas. Esto sería el equivalente a las energías positivas y las energías negativas. Las positivas serían aquellas que no nos cuesta ponernos a estudiar porque nos gusta y aún así se nos dan bien y con un poquito que estudiemos ya probamos los exámenes. Es una experiencia positiva de aprendizaje. Por otro lado, tendremos algunas asignaturas que no nos gusten tanto. Vamos a poner un ejemplo, las matemáticas. Es algo necesario para nuestra vida, es algo necesario para el futuro y nos va a venir muy bien. Saber sumar, restar, multiplicar es esencial. Pero en ese momento es algo que no nos gusta y no se nos da bien. ¿Qué pasa? Para aprobar esos exámenes voy a tener que estudiar más horas y encima estudiar algo que no me gusta. Por lo tanto, lo identifico como sufrimiento. Y es probable que suspenda algunos exámenes, lo cual es algo que molesta. Pero es necesario eso para poder aprender. Teniendo esta idea, no quiere decir que unas asignaturas sean buenas y otras asignaturas sean malas. Todas son necesarias para nuestro futuro. Lo que pasa es que algunas las vamos a aprender desde un lado positivo, desde un lado de disfrute y otras las vamos a aprender desde un lado negativo, desde un lado doloroso o que te hace sufrir. Pero eso no quiere decir que sean malas. Al revés, son igual de importantes que las otras. Lo que pasa es que por X o por Y necesitamos una experiencia negativa para poder aprenderla. Pues a lo largo de nuestra vida es igual. Creo que tenemos diferentes pruebas o tenemos diferentes momentos los cuales algunos aprenderemos de ellos desde una manera positiva y será mucho más fácil y otras no lo veremos y tendremos que aprender desde una manera un poco más negativa. Pero es igualmente necesario para poder aprender y evolucionar. Espero haberme explicado bien con esto porque quizás es un poco complicado y no sé cómo expresar lo que yo veo o cómo lo pienso. Dicho esto, la limpieza de espacios es retirar esas energías negativas que se quedan estancadas en un lugar. Por mi experiencia y lo que yo más he visto es que un espacio acaba acumulando todo aquello que va viviendo en él. Por ejemplo, si estamos en un salón y estamos con nuestros amigos y estamos pasándonoslo bien, contando chistes, divirtiéndonos, escuchando música en un entorno alegre y feliz se generan energías de buena vibración, de alta vibración. Entonces se quedan ahí y no molestan, es tan genial y es probable que cuando pase el día o se vaya pues tú mantengas un estado alegre. Pero ¿qué pasa si en ese mismo salón hay discusiones, hay malas caras o ha habido un momento doloroso y hay mucha tristeza? Esa energía del mismo modo se va a quedar ahí un poco estancada. Pues este es el momento de hacer una limpieza para retirar todo eso porque ya sabéis que tenemos que estar en armonía con el espacio y esto nos haría un poco de daño a nosotros, pues a lo mejor nos haría sentir más tristes o más cansados y aquí es cuando viene la limpieza. Como veis es mucho más probable que en una habitación haya discusiones o haya una energía negativa que hemos provocado nosotros, pues a lo mejor porque venimos mal del trabajo o de clase antes que cualquier persona nos haya hecho un trabajo de magia negra, que también puede ser, pero no es lo habitual. ¿Cada cuánto hacemos una limpieza? Bueno, esto ya va un poco en función de la persona y si sois un poco sensibles lo vais a notar rápido cuando algo no está en armonía y ese es el momento de hacer una limpieza. Pero así como patrón os digo lo que hago yo, yo hago una limpieza en cada sabat, cada cambio de ciclo, cada cambio de estación. Yo hago una porque considero que hay que renovar un poco las energías de ese momento, pues como ahora por ejemplo todavía rigen un poco las energías de Sogwain. Creo que cuando llegue Yul es bueno hacer una limpieza para mover y limpiar todo eso que se haya podido quedar que ya no corresponde y abrir el espacio a las nuevas energías de Yul, que es la siguiente fiesta que viene. Ya os digo, esto es algo personal. Hay personas que por ejemplo también lo hacen en cada luna nueva, unos días antes de luna nueva, que es el mejor momento para hacer limpiezas. ¿Con qué se hace? Bueno, aquí vais a encontrar muchísimas técnicas y yo creo que cada persona tiene su forma, porque aunque se usen los mismos elementos, ni siquiera se hace de la misma forma. Entonces yo os voy a explicar un poco lo que conozco y lo que trabajo, porque es lo que he probado y lo que sé que a mí me funciona. Pero eso no quita que investiguéis y que busquéis nuevas maneras, porque ya sabéis que a lo mejor lo que se adapta a mí no se adapta a vosotros y encontráis una forma que os gusta mucho más. Una muy común y que seguro que habéis oído es la del vaso de vinagre con sal. Esta técnica yo a veces la uso, pero personalmente creo que no es la más recomendable. Os explico. Normalmente en las esquinas de las habitaciones, debajo de la cama, se pone un vaso con vinagre y con sal y se deja unos días. A lo largo de los días se va a ver el vaso. Si la sal no ha salido por el vaso, no ha trepado casi, se considera que ese espacio está limpio y que no hay energías negativas. Pero si la sal desborda, se vuelve amarilla, sale por encima del vaso o incluso hace espuma, significaría que ese sitio tiene energías negativas y por lo tanto hay que repetir el proceso para que se limpien. ¿Por qué os digo esto? Personalmente creo que es una buena forma de limpiar el poner un vaso de vinagre con sal. Creo que ya de por sí eso limpia bien. Pero como método para saber si un espacio está cargado o no, en cierto modo lo veo un poco arriesgado, porque creo que no dejan de ser dos elementos que pueden reaccionar químicamente a una exposición de frío, de calor, de aire, de contaminación en el ambiente y esto nos puede llevar a error. Así que yo lo usaría como forma de limpiar, simplemente el ponerlo y limpiarlo y observar un poco qué pasa, pero sin tomármelo como una verdad absoluta. Otra forma de limpiar el espacio es con humo. Personalmente esta es la que más me gusta de todas y es la que uso habitualmente en combinación con otra que os voy a explicar después. Para limpiar con humo simplemente consiste en algún quemador de incienso con saumerios, que ya sabéis que son las barritas estas largas de atados de hierbas, quemarlas y pasar el humo por toda la habitación para que el humo vaya arrastrando todas las energías y como asciende se las va llevando. Personalmente es una opción que me gusta mucho porque a mí realmente me hace sentir muy bien y noto la diferencia y es algo muy sencillo de entender y de ver cómo funciona, incluso de hacer ejercicios de visualización, de ver cómo a lo mejor visualizar el espacio con un aura un poco más oscura y ver cómo por donde va pasando el humo va arrastrándolo, dejándolo limpio y llevándose con él esa negatividad, esa oscuridad y luego sacar el humo por la ventana fuera de casa. A mí me resulta, yo os digo, muy útil y creo que es la que muchas personas utilizamos porque es bastante efectiva. Os voy a dejar con un vídeo práctico de cómo hago yo la limpieza con humo y a la vuelta os cuento el siguiente método. Empiezo prendiendo el saumerio, en este caso es de salvia, y dejo que suelte bastante humito. Una vez que ya está, empiezo por la pared más cercana a la puerta y voy dejando que el humo llegue hasta el techo pasando por todas las esquinas, tanto las superiores como las verticales que bajan hacia el suelo. Una vez hago esta pared, voy avanzando a la siguiente. Yo lo hago en sentido de las agujas del reloj y repito el proceso, voy pasando, dejando que el humo suba hasta las esquinas, hasta el techo y avanzo a la siguiente pared. También suelo detenerme en lugares donde tengo altar, donde tengo minerales y productos como los grimorios, para allá de paso voy a hacerles una limpieza rápida. Dejo que el humo esté un rato, cierro todas las puertas y tras unos 5 minutos abro las ventanas para que todo el humo salga y se lleve lo que ha limpiado. Con este humo además podemos hacer partícipes a las plantas, que hay muchísimas plantas que se usan para esto. Ahora os voy a contar unas cuantas, a enseñar unas cuantas, y además son muy fáciles de conseguir. Por ejemplo, el romero, creo que casi todos tenemos cerca de nuestras casas alguna mata de romero y es muy fácil de comprar en cualquier herbolario, incluso en centros de alimentación, como cualquier supermercado, podéis encontrar especia de romero porque se usa para cocinar. Para hacer estos humerios simplemente necesitamos un sitio donde quemar plantas, ni siquiera nos hacen falta resinas o como si fuera un incienso, con las plantas es suficiente y ya os digo, podéis usarlo en incienso, porque hay inciensos preparados para limpieza de espacios que conllevan ya esas plantas y esos aceites. Podéis hacerlo con un somero, ya os digo, un atadito que hagáis incluso vosotros manualmente. Podéis hacerlo en un cuenco de cerámica, algo donde podáis quemar, meter hierbas, prenderlas y pasarlo por la habitación. Normalmente cuando hago una limpieza de espacios casi siempre va acompañada de una limpieza general, normal. Creo que es una manera de crear armonía, de tener todo ese espacio recogido y limpio y después proceder a sahumar la habitación para terminar de quitar las energías. Es como muy completo y a mí es como más me gusta hacerlo. Yo normalmente hago un preparado de hierbas que suelo usar para limpiar las superficies y también se lo añado al cubo de la fregona para después fregar el suelo. Esta receta puede ir variando, no siempre es la misma porque depende de en qué estación estemos, depende de cómo no te dé cargado el ambiente, pues varían las cantidades y varían las plantas. Os voy a dar una receta estándar que es más o menos la que suele llevar de base, pero creo que es algo que vale para cualquier momento, así que os voy a contar qué lleva para que si queréis, pues podáis hacerla vosotros. Lo primero que vamos a hacer es preparar una tisana con las hierbas que hemos elegido. Vamos a poner a calentar agua y vamos a esperar a que esté lo suficientemente caliente como para añadir nuestras hierbas. Esto lo hacemos porque así extraemos sus propiedades y no tenemos que usar las plantas en seco y que se queden pegadas por todas partes. Añadimos todas las plantas que necesitemos y dejamos que se vaya haciendo poco a poco. Al cabo de un rato veréis que el agua ha cambiado de color y ya se ve en un tono amarillento verdoso, así que las podéis colar y añadirlas en una tacita. Aquí podéis añadir los ingredientes extra, yo estoy poniendo sal porque ayuda bastante a limpiar y también suelo poner vinagre. Además pongo un poco de agua de luna nueva o agua de luna menguante para potenciar todas las propiedades de las plantas y la sal. Como final suelo echar un spray, una bruma, para armonizar, para generar esas energías positivas y que aparezcan más y como sellar un poco todo el trabajo hecho. Igualmente este spray es uno de los que hago yo, de los que tengo a la venta en la tienda y personalmente me gusta finalizar con este proceso aunque no es necesario. Os voy a dejar un pequeño resumen de algunas plantas que son limpiadoras que pueden ir muy bien para esto y así tenéis un poco de idea de qué podéis usar y buscar vuestros ingredientes para vuestras mezclas. Así que os dejo enlaces de todo lo que hemos hablado en el vídeo en la cajita de descripción para que le echéis un ojo y vayáis buscando lo que necesitáis. Por mi parte me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces que felices nos encontremos, que felices nos despidamos y que felices nos lo vamos a encontrar.